José Eduardo Derbez está denunciando a través de diferentes espacios que ha sido víctima de robo de identidad. ¡Órale! Resulta que hay por ahí algunas personas que bajo la identidad supuestamente de José Eduardo han citado chicas para decirles que las van a volver actrices. Han sacado cuestiones en las redes de contexto para decir que hay que donarle dinero a José Eduardo. Cosas que por supuesto no son reales y que tenemos que aclararlas al momento de tener este espacio de espectáculos porque ocurre mucho. Hay muchos fraudes, hay muchos perfiles falsos. Si tú entras, o sea, es un mundo de perfiles falsos. Desde la figura más conocida hasta la menos conocida vas a encontrar en las redes sociales fotografías de perfiles que no pertenecen a la realidad. Entonces, si a ustedes les piden dinero para cooperar para algo para José Eduardo, no caigan. Si a ustedes les dicen que José Eduardo está haciendo casting, que porque va a ser una agencia, que no sé qué, no hagan caso. No hagan caso. Tengan muchísimo cuidado con eso y cuiden a sus hijos y a sus hijas porque estos engaños, pues evidentemente son muy comunes en las redes sociales. Hay que tener cuidado. Gracias a Teo López. Teo López que nos manda un 100, Jesús. Un 100 en el super chat. Nos manda un 100 de que estamos al 100. Estamos todos al 100.